hola hola mis queridos corazones bienvenidos nuevamente a la cocina divón en un tercer videito que tengo para ustedes de cómo preparar así el encocado de pescado es bueno hay muchas maneras pero yo lo voy a preparar de la manera usted los van a ver cómo lo preparo yo de esta manera aquí tengo aquí tengo el coco que vieron que es el pescado que vieron primeramente verdad como lo corte como corte saque sus presas como lo limpie verdad luego vieron cómo saque el coco la leche de coco verdad y para este encocado sus ingredientes son aquí tengo cebolla cabezona cebolla colorada o morada picada en cuadritos y cebolla blanca o cebolla larga tengo un pimiento verde picado en cuadritos y un pimiento amarillo también tengo ajo y hervita pues pimienta y comino si estos son sus ingredientes también le voy a poner un cubito de pescado para que dé ese sazón que debe tener el pescado y vamos a mi estufa si aquí tengo ya aceite achotado si con aceite calientito tengo allí le pongo el ajo para hacer el sofrito verdad allí pongo las las cebollas las cebollas largas las cebollas cabezonas hacer este sofrito que quede muy delicioso este encocado al estilo de la cocina divón pimiento amarillo el pimiento verde y que se haga el sofrito un poco de comino este sofrito también le voy a poner un poco de pimienta pimienta un poco de pimienta pimienta al gusto este sofrito huele muy rico si a ti te gusta esta receta como la estoy preparando desde mi cocina la cocina divón pues no te olvides de darme dedito arriba suscribirte a mi canal de youtube compartir estoy en facebook y estoy en youtube verdad tus comentarios nos animan mucho nos dicen de donde nos ves para mandarte un fuerte abrazo verdad de antemano les mando un fuerte unas muchas gracias y un fuerte abrazo a todas las personas que se suscriben a mi canal las personas que me dan estos lindos comentarios a las personas que ven mis videos muchas gracias de antemano si ok muy muy lindos me gustan sus comentarios de ustedes como les dije y les estoy diciendo siempre sus comentarios me animan mucho eh estoy sacando un poco aquí de sofrito porque no tengo o sea no son muchas buenas mucha la cantidad que voy a preparar de encocado entonces hay que también si ahí está bien eh una vez que está ahí el sofrito listo voy a agregarle la leche de coco vean si y agrego la leche de coco más lechita nos gusta bien jugosito pero así mismo bien espesito entonces le pongo la leche suficiente allí ahí dejo que hierva un poquito esta leche de coco una vez que hierva agrego el pescado eh este escocado tiene que quedar muy sustancioso muy espesito aquí yo les estoy indicando paso a paso como lo estoy preparando para que ustedes también lo hagan en su casa si es del agrado suyo hacer el encocado o si les gusta eh algo que les quiero decir es que les quiero dar un tip como no se les quede no se le haga como como aguoso el encocado que le quede así como cristalino que les quede más bien cremosito es que siempre deben estar moviendo así como lo estoy haciendo lo mueves y lo mueves hasta que hierva una vez que esté hervido que ya haya hervido allí la leche pues pones de leche de coco pones el pescado sigamos seguimos moviendo para que no se corte verdad como estaba diciendo no se corte no se quede así como por agua una vez que ya vemos que está calientito allí que ha hervido el coco pues si si ven si notan allí ahora si vamos a agregar el pescado ya listo verdad vamos a agregar el pescado y seguimos moviendo allí le agrego el cubito de pescado ya está disuelto para que coja sabor y seguimos moneando de esta manera moviendo así verdad para que no se nos la cocción sea correcta verdad luego vemos si está bien de sal ahorita aún no porque recién puse el pescado y el pescado si tenía sal una vez que ya el pescado bote sus jugos allí probamos a ver si que está bien de sal de sazón desde luego que si es muy rico y también le agregamos un poco de hierbita al principio allí para que vaya cogiendo su sabor la hierbita en con el coco allí con el encocado y el pescado es para que vaya botando mucho sabor un tip muy bueno también es ponerle un poquito de mantequilla si usted le pone el al principio en el sofrito que hace mucho mejor se me pasó por alto le estoy poniendo ahorita pero un poquito para que coja ese sabor rico que tiene la mantequilla queda de acuerdo que está acorde con el coco también es como nos está quedando nuestro pescado de encocado seguimos moviendo nuestro encocado de pescado miren cómo está quedando por arribita no al fondo del pescado para que el pescado no se nos desbarate las presas es por la arribita así como les estoy indicando hágalo en su casa mire por allá arribita vamos moviendo así ahora sí vamos a ver si está bien de sal perfectamente de sal pues que el pescado tenía sal el ajo igual también tenía sal porque el ajo lo machaco lo muelo con sal entonces por eso dice les dije que tienen que dejar que el pescado bote su jugo para ver que si está bien de sal pero ahí está perfectamente bien de sal está perfectamente bien de sal y está muy rico este encocado le ponemos chervita es suficiente que rico allí ve estoy acompañando este encocado de pescado al estilo de la cocina de ibo muy rico verdad recuerden que estos vídeos son un conjunto con el de expresar el pescado el del coco y este estos son estos tres vídeos van complementos que para si están viendo este vídeo primero el del encocado vayan a verse los dos anteriores que están relacionados a este rico plato he acompañado este delicioso encocado con un arroz calientito un arroz blanco con patacones o tostones verdad y esta ha sido mi receta de hoy desde la cocina de ibo pues ahora sí me despido para degustar con mi familia este rico y sencillo encocado y muy humilde de la cocina de ibo cocada de pescado ahora sí te digo que buen provecho que tengas un excelente día y un fuerte abrazo chau